Dicen que el dolor se siente por dentro Dicen que el amor te hace ser más violento A pesar de todo nada ha cambiado Porque malos siempre son todos mis pensamientos Miro al de arriba y le pido una respuesta Toma tiempo, nunca contesta Tanta mala suerte que mi vida pesta Pero la vida muy clara, todo lo bueno cuesta Camino por la calle bien solo Lo único que pienso es con quien me embolo No soy sensato, es que lo sé que me he portado mal El mal de amores me tiene mal Pero a la verga hay otras cosas más importantes Mis hijos, mi vida, el ser cantante Ya no pongo asunto a lo que no es necesario A lo que no vale la pena Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Tenerte junto a mí, bebé Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Batallando día a día con sobrevivir Y lo único que puedo hacer es escribir Expresar mis sentimientos en un puto beat Mientras mañana en mi casa se monta otro beat Los vicios siempre están a la orden del día Y pa' que lo consumas cualquiera te fría Puede ser locario, puede ser loquía La mera neta loco, esa mierda es porquería No le eches la culpa a tu prójimo Que puede ser un mensaje extraño anónimo Y no te quejes que está pasando en tu casa Lo que tú estás pasando cualquiera lo pasa Y no te agüites más si no sabe el baile El movimiento callejoso a lo cansa Rottweiler Si una bicha loca no quiere apreciar Dale beba loca, vuela como el aire Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Tenerte justo a mí, bebé Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Mi, mi Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Tenerte justo a mí, bebé Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Gracias por ver el video